Hola, hola, buenas tardes mis queridos niños, sean bienvenidos una vez más a nuestro espacio Escuela Bíblica Infantil. Me alegra mucho saludarlos, espero que hayan tenido una muy linda semana creciendo en el conocimiento de Dios y que estén disfrutando este hermoso día junto a sus familias. Como siempre, los invito a disponerse y apartar este tiempo para estar muy concentraditos y atentos al mensaje que vamos a compartir. Vamos a iniciar dando gracias a Dios por este tiempo, así que los invito a que se dispongan para orar. Maravilloso Dios, precioso Rey de Reyes y Señor de Señores, te damos gracias por este hermoso día de vida que nos das. Gracias Señor por la semana que nos permitiste vivir, gracias por nuestro estudio, por nuestra familia y por todas las cosas con las que nos cuidas a diario. Hoy te pedimos que perdones todas nuestras acciones, pensamientos y palabras con las que te hemos ofendido. Que nos ayudes a ser más como tú quieres que seamos. Ayúdanos a estar atentos al mensaje que nos traes en esta tarde y ayúdanos, por favor, a retenerlo en nuestras mentes, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Antes de iniciar con nuestro tema para hoy, vamos a recordar lo que aprendieron la semana pasada. La profe Luz Marina les enseñó la pregunta 95 que decía, ¿a quiénes ha de administrarse el bautismo? Y vieron primero que el bautismo debe administrarse a quienes profesan su fe en Cristo y su obediencia a Él. Y segundo, que los hijos de los creyentes también deben ser bautizados desde pequeñitos. Espero que recordaran esa hermosa enseñanza de los ocho días y entonces vamos a iniciar con la de hoy. Hoy vamos a seguir aprendiendo acerca de los sacramentos y vamos a trabajar la pregunta 96 del Catecismo Menor de Westminster que dice, ¿qué es la cena del Señor? La respuesta es, la cena del Señor es un sacramento en el que al dar y recibir pan y vino, según lo establecido por Cristo, su muerte se anuncia y quienes la reciben dignamente participan, no de manera corporal y carnal, de su cuerpo y sangre, con todos sus beneficios para su alimentación espiritual y su crecimiento en gracia. Para comprender esta respuesta vamos a analizarla en dos partes. Lo primero que nos dice es que la cena del Señor es un sacramento en el que al dar y recibir pan y vino, según lo establecido por Cristo, su muerte se anuncia. Entonces la respuesta dice que es un sacramento. ¿Recuerdan que ya hemos aprendido qué es un sacramento? A ver si lo recuerdan. Es una ordenanza santa dada por Dios. Quizá su significado sea un poco más amplio, pero podemos resumirlo en que el sacramento es una ordenanza que es de parte de Dios, una ordenanza santa que se debe guardar. Entonces, la cena del Señor la celebramos porque Cristo mismo ordenó que la celebráramos. Como vimos la última clase que tuvieron conmigo, no sé si recuerdan esa última clase que yo les enseñé, la cena se convirtió en un sacramento cuando Cristo, la última vez que comió en la Pascua con sus discípulos, les dio pan y vino y les dijo que cada vez que comieran estos alimentos estarían anunciando su muerte. Allí se instituye esta cena como un sacramento del Señor. Y vamos entonces a recordar un poco. Cuando los israelitas celebraban la Pascua, o sea, esta cena que estaba comiendo Jesús con sus discípulos era en el marco, en una celebración llamada la Pascua. Y cuando los israelitas celebraban la Pascua, ellos estaban recordando que hacía muchos años Dios los había redimido, es decir, los había sacado de la esclavitud de Egipto. En esa celebración comían un cordero. ¿Por qué comían ese cordero? Porque antes de que Dios los sacara de Egipto, les había ordenado que mataran un corderito y pusieran la sangre de ese cordero, la pintaran con esa sangre en la puerta de la casa donde ellos iban a comer, para que cuando esa noche el ángel de la muerte pasara, no le hiciera daño a sus hijos, pues la sangre que había pintada en la puerta le decía al ángel que alguien ya había muerto allí, entonces no había que matar a nadie más allí en esta casa. En cambio, en las casas de los egipcios, como no había esa sangre, el ángel de la muerte entraba y quitaba la vida al hijo primogénito de cada una de las familias egipcias, es decir, al hijo mayor de cada una de esas familias. Y recuerden que después de esa noche tan angustiosa para los egipcios, el faraón dejó ir a los israelitas. Por eso, cuando ellos comían, cuando ellos celebraban la pascua, comían ese cordero y se llamaba el cordero de la pascua. Recordaban ese evento tan especial que ese corderito, pues lo habían sacrificado y todo lo de la sangre y la liberación, ¿cierto? Entonces, esa era la fiesta de la pascua. Si quieren recordar un poco más acerca de este momento que se vivió y de por qué se celebraba la pascua, pues pueden mirar nuevamente la última clase que tuvieron conmigo. En esa clase yo expliqué con más detalle todo, todo eso de la celebración de la pascua. Pero bueno, el hecho es que esa noche que Jesús estaba comiendo y celebrando la pascua con sus discípulos, esa última noche en que Jesús comió con ellos, Jesús les da pan y les dice que ese pan va a representar su cuerpo que sería entregado por ellos. Y luego les da vino y les dice que cuando lo beban recordarán su sangre que se derramaría por ellos. Es decir, que cuando comieran la cena, que cuando comieran ese pan y ese vino, ya no estarían, ah bueno, que cuando comieran la cena ya no era necesario comerse el cordero, ¿cierto? Sino comer ese pan y ese vino. Y ya no estarían recordando el cordero de la pascua con el que los liberaron de Egipto, sino que estarían recordando a Cristo, que es el cordero de Dios, que moriría por el pecado de muchos. Entonces es allí donde Jesús establece una cena que vamos a poder comer todas las personas que creemos en Él para recordar su muerte. Y vamos a leer lo que la Biblia dice en Lucas capítulo 22, versículo 19. También tomó pan y le dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo, esto es mi cuerpo que ahora es entregado en favor de ustedes. De ahora en adelante celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. Eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos esa noche que comió con ellos. Entonces recordemos que la cena del Señor es un sacramento, es decir, es una orden dada por Cristo en la que al compartir el pan y el vino estamos recordando su muerte. Vamos a analizar la segunda parte de la respuesta que dice. Quienes lo reciben, es decir, quienes comen de esta cena, de este sacramento dignamente participan y dice la respuesta no de manera corporal y carnal. Participan de su cuerpo y sangre con todos sus beneficios para su alimentación espiritual y su crecimiento en gracia. Bueno, esta parte de la respuesta nos indica algunos aspectos muy importantes. Inicia diciendo que la cena se debe tomar dignamente. ¿Y qué será eso de tomarla dignamente? ¿Qué será eso de ser digno? ¿Será que ser digno es estar súper santo, súper perfecto, si no haber cometido ningún pecado durante esa semana para poder tomar la cena? ¿Será que a eso se refiere? Pues no. No, mis niños. En realidad ningún ser humano puede vivir sin pecar. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a pecar de diferentes maneras, con un pensamiento, con una palabra, con una acción. Y no es que uno viva practicando el pecado, pero también es cierto que hay pecado en nosotros y que a veces cometemos pecados y que todos los días ofendemos de alguna manera a Dios con nuestras acciones o pensamientos. Pero si reconocemos que a pesar de nuestros pecados, Dios nos puede perdonar por la muerte de Cristo, que es a través de Jesús y únicamente a través de Él que podemos encontrar el perdón de nuestros pecados, entonces podemos arrepentirnos, rogar a Dios su perdón y tomar la cena. Sabiendo que no es por nosotros, porque somos muy buenos, no, sino por su gracia, por su muerte, por su sacrificio en la cruz, es que nosotros podemos ser perdonados y ser hallados dignos de tomar la cena. Entonces cuando tomamos la cena debemos tomarla dignamente, entendiendo que es por Cristo, por su perdón, por su sacrificio, que nosotros somos perdonados para poderla tomar. Entonces dice que si la tomamos de manera digna podemos participar y dice que lo segundo que dice es que cuando la tomamos no estamos tomando realmente el cuerpo y la sangre de Cristo de manera física, sino que es de manera memorial, es decir, es un recuerdo de la sangre de Cristo y del cuerpo de Cristo. Es decir, para algunas religiones en la cena el pan se transforma realmente físicamente en el cuerpo de Cristo y el vino se transforma realmente en la sangre de Jesús. Así que piensan que en verdad están comiendo a Cristo. Pero lo que la Biblia nos enseña es que el pan y el vino representan, es decir, simbolizan, nos recuerdan el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, que nosotros sabemos que efectivamente estamos comiendo pan y bebiendo vino, pero que estamos comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo una representación de lo que sería el cuerpo y la sangre de Cristo que fue sacrificada por nuestro pecado. Entonces cuando la comemos podemos recordar su obra en la cruz y tener comunión con Cristo, lo cual nos permite crecer en el Señor. Por eso es tan importante cuando en la iglesia celebran la cena del Señor, porque podemos recordar su cuerpo, podemos recordar su sangre, podemos recordar su sacrificio, que por amor a la humanidad se entregó y murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Leamos lo que dice la Biblia en primera a los corintios capítulo 10 versículo 16. Dice en la cena del Señor Jesucristo cuando tomamos la copa y pedimos que Dios la bendiga, todos nosotros estamos participando de la sangre de Cristo y cuando partimos el pan también participamos todos del cuerpo de Cristo. Por eso mis niños la invitación es a que cuando en la iglesia celebren la cena del Señor, aunque algunos de ustedes aún no la pueden comer por la edad que tienen, sí pueden estar atentos y recordar junto a los demás la gracia de Dios que envió a su Hijo a morir para darnos vida eterna. Esa cena es un momento de recordar ese hermoso sacrificio de Cristo y la vida que tenemos por él, por su muerte. Vamos entonces a recordar lo que aprendimos, hoy estudiamos la pregunta 96 que dice ¿qué es la cena del Señor? Y aprendimos primero que la cena del Señor es un sacramento en el que al dar y recibir pan y vino, según lo estableció Cristo, su muerte se anuncia, la recordamos, ¿cierto? Y lo segundo, que quienes la comen dignamente participan, no de una manera corporal y carnal, participan de su cuerpo y su sangre con todos sus beneficios para su alimentación espiritual y su crecimiento en gracia. Vamos a orar. Maravilloso Dios, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz para perdonar nuestros pecados. Gracias porque a través de este sacramento de la cena podemos recordar este hermoso hecho en el que Cristo dio su vida por nosotros. Hoy te pedimos que nos ayudes a tenerlo siempre presente y que cada vez que nos acerquemos a ti podamos hallar ese perdón y la fortaleza de tu espíritu para apartarnos del mal y vivir para tu gloria. Te amamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chiquitines, ahora los dejo con la profe Isabel para que puedan continuar coloreando el lindo dibujo que están haciendo con ella. Recuerden memorizar el versículo que la profe les deja. ¿Listo? Los quiero mucho, les envío un gran abrazo. Dios los bendiga. ¡Chao! Hola niños, vamos a ver el versículo para esta semana. Lucas 22, 19. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Hoy vamos a buscar en nuestra hojita todas las secciones que tienen el número 16 y las colorearemos de verde oscuro. Empecemos. Muchos gracias. Gracias por ver el video. 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 Esto es mi cuerpo, el cual les he entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Dios los bendiga, niños. No olviden memorizar los versículos. Nos vemos la próxima clase. Chao. ¡Suscríbete.